Bueno, buenas noches a todos y a todas las que están presentes, participando de esta formada. Me voy a presentar, mi nombre es Verónica Beglia, soy actual presidenta del Colegio Médico Veterinario de San Luis. Hace poquito estamos con una nueva comisión directiva, junto a Carlos, que es el gran ideador de este gran congreso virtual veterinario que estamos llevando adelante. Nos encontramos en una situación que estamos totalmente aislados, y es una situación de pandemia que nos ha obligado a reducir muchísimo nuestras actividades, y una de ellas es la posibilidad de salir. Entonces, más allá de que los veterinarios se mantengan fundamental con la salud pública, también tenemos una función muy importante, que es mantener la capacitación y la formación de forma continua y permanente. Bueno, ahí en el chat han saludado distintas personas desde Ecuador a Corrientes, de Bolivia, Colombia, de todos lados, de San Luis, Entre Ríos, del Sur, de distintos lugares del país. Y bueno, les agradecemos a todos su presencia. Este es un congreso que ya es de Uruguay también, voy leyendo. Es un congreso que esta es la tercera semana, que lo estamos llevando adelante. Y bueno, siempre con la participación de colegas muy formados, como en este caso nuestro querido profesor, el Oscar, el Kelo, muchos lo conocemos como el Kelo, que, bueno, brindan de su conocimiento, de su amplio conocimiento, de forma totalmente gratuita. Ellos no nos han cobrado ni un centavo por darnos estas capacitaciones y abrirnos sus conocimientos. Así que bueno, desde el Vamos le queremos agradecer muchísimo por su tiempo. Este es un congreso que lo hacemos de forma solidaria. Para eso recibimos donaciones para entregar en distintos barrios de acá de la ciudad de San Luis y de la provincia, que se encuentran de forma bastante carenciada y que esta situación de aislamiento les ha impedido determinados trabajos, que lamentablemente son de forma informal, entonces se ha visto bastante perjudicada en distintos barrios, por lo general, periféricos de nuestra ciudad. Así que bueno, queremos agradecerles a todos por estar presentes, agradecerle al Oscar por brindarle su tiempo, y bueno, vamos a comenzar con la charla, los dejo con Carlos. Saludos grandes a todos. Bueno, Vero, muchas gracias. Vero es la presidenta, y es un orgullo que tengamos en San Luis. Gracias, Vero. Así que, muchas gracias, Vero. Bueno, el querido Negro Luján, que así lo conozco yo, no le gusta mucho el tema de los pergaminos y las presentaciones, así que simplemente le vamos a decir que, para los que no lo conocen, porque hay mucha gente de afuera, es un excelente docente que le ha dedicado toda su vida a la docencia y al trabajo de campo con bovinos, tiene amplia experiencia, así que para nosotros es una alegría enorme, siempre tenemos el mejor de los recuerdos, porque fue uno de nuestros queridos profesores, eso que no se olvidan. Así que, muchas gracias, profe. Lo dejamos con el profesor, sáquense todas las dudas, las preguntas las podemos responder al final. Así que, bueno, disfruten mucho de la charla, porque es una persona que sabe mucho. Así que, todo tuyo, profe. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Primero, antes que nada, buenas noches a todos. Un placer de estar con todos ustedes, porque seguramente que si están del otro lado es porque tienen la misma pasión que sentimos todos los que abrazamos esta disciplina tan difícil. No hay que extenderse mucho en la palabra, en la virtualidad, así me han dicho, yo soy veterano ya, para los que no me conocen, tengo 60 años, hace desde los 22 que ando con la cirugía de los bovinos, así es que, bueno, tengo algunos, tengo algunos pros y contras en este tipo de situaciones, voy a tratar de que sean más pros que los contras. No me voy a extender demasiado, pero bueno, necesito primero que nada agradecerle al Colegio Médico Veterinario de San Luis por la invitación, y bueno, y qué decir de mis queridos exalumnos, Verónica, Laura Fiocchetti, Carlos Herbitti, bueno, un saludo también para uno de los expresidentes que también estuvo interactuando conmigo cuando yo era presidente del Colegio de Córdoba, el doctor Guzmán. Así que, bueno, un abrazo grande para todos. Vamos a, el tema que nos convoca hoy es, vamos a hablar un poquito de la cirugía del rumen, nada más ni nada menos, sobre todo las enfermedades del sector gástrico anterior que tienen una resolución quirúrgica, y cuando está indicada esa resolución quirúrgica, bueno, cuando hay indigestiones por sobrecarga, cuando hay cuerpos extraños, cuando se habla de una ectopía diafragmática, es decir, ya que son menos frecuentes, pero generalmente cuando uno se va poniendo viejo también está entendiendo que muchas veces faltan diagnósticos, no es que no haya frecuencia de casos. Las eventaciones del rumen y lo que es vulgarmente conocido en el campo como el empacho de agua o el encharcamiento. Así, digamos que en frecuencia de aparición, las indicaciones las vamos poniendo uno a uno. La cirugía del rumen comprende un abordaje generalmente, o muy frecuentemente, o casi únicamente, por lateral. Se hace una laparotomía paracostal izquierda, y es necesario a veces en estos casos hacer un breve recordatorio de las referencias anatómicas que tenemos que tener para este tipo de cirugías. Las referencias desde la base ósea para el abordaje de esta intervención quirúrgica es la tuberosidad coxal, las apósis transversales, las vértebras lumbares y la última cortilla, como referencias así básicas de la parte ósea. En cuanto a los planos musculares, esto lo vamos a pasar rapidito, los planos musculares, el primero es el oblicuadominal externo, el segundo el oblicuadominal interno, con la dirección de sus fibras, a tener en cuenta en el momento de la incisión, que ya lo vamos a abordar, y el tercer plan, el transverso abdominal, formando ahí un bloque muscular de abordaje bastante complicado cuando uno lo realiza por primera vez. Un cuarto plano es el recto abdominal, que para este tipo de cirugías, la ruminotomía en particular, no se toca. Y ya vamos a ver por qué no se toca. La posición del animal, de preferencia, es la estación, pero también se puede hacer en descúbito. De hecho, la cirugía que yo elegí para esta charla en particular, la hacemos en descúbito. Un poco relacionado con la reseña a la anamnesis y la histonia. Por ahí se sienten algún ruido así como una chupadita de mate, o qué es una chupadita de mate. Yo estoy tomando mate y compartiendo con ustedes. La anestesia para esta cirugía es una anestesia infiltrativa, directa en la línea de incisión. La preparación del cambio quirúrgico no tiene ninguna diferencia. Yo siempre digo que lo que hacemos cirugía, la cirugía es una zona, porque hay una amplia tendencia a marcar límites entre los que hacen pequeños animales y los que hacen grandes animales. La asepsia y la antisepsia es lo mismo para los pequeños animales que para los grandes animales. Lo que pasa es cómo lo practicamos. Pero en definitiva, la cirugía es una sola. Y bueno, y el instrumental especial que va a hacer falta para esta cirugía que facilita mucho las cosas y es fácil, hay cáncer, lo vamos a ver. Así como un pequeño resumen de lo que vamos a ver es la rúmenotomía o ruminotomía, cualquier acepción está acertada, en la aproximación del órgano, la diéresi o la incisión del órgano, el tiempo resolutivo, qué es lo que vamos a hacer en ese tiempo resolutivo. Puse dos de los ejemplos, la corrección de la sobrecarga o la extracción del cuerpo extraño, que son quizás las más frecuentes motivos por los cuales uno abre el rúmen. Y luego la síntesis o la sutura de la pared ruminada. Es el anillo de Weingar modificado, uno de los instrumentales especiales que se pueden utilizar para ayudar en esta cirugía. Este es un aro que lo trajeron los mexicanos, lo publicaron los mexicanos, cirujanos mexicanos a quien tuve el gusto de compartir y conocer también el doctor Eduardo Telles y Reyes Retama, varias veces presentes acá por pago en Río Juan. Y bueno, el Yanny también lo publica esto a la placa de la uva que es una una simple placa de metálica galmadinizada, puede ser, debe ser inoxidable, pero si los que hacemos cirugía campo sabemos a veces que tenemos limitaciones de los costos, de los costos. Entonces, esto lo podemos hacer tranquilamente en mi pueblo, que es muy chiquito, lo hacemos y esto es válido también para los pequeños rumiantes. Una chapa galvanizada, eso que ven ahí son pequeños tornillitos que tienen una tuerquita en la base, entonces esto me va a servir para sobre elevar el rumen, que ya se lo voy a mostrar. Este es un caso que tuvimos con el doctor Roberto Perna, recientemente desaparecido, lamentablemente, un cirujano de aquellos, un gran amigo y un excelente docente y profesional. Muy capo, como dicen los chicos, en lo que es cirugía de movismo. Este es un caso que cuando yo estuve haciendo mi escogrado allá en su facultad, en la UBA, veníamos siguiendo y que tenía una determinada signología que nos hacía suponer que tenía cuerpo de extraño, porque en el lugar en donde estaba, en Buenos Aires, quienes tienen la o sea, la posibilidad de haber conocido la Facultad de Buenos Aires está inmersa en la gran masa de gente y de edificios que hay y bueno, había un pequeño campito que había un montón de plástico y hay un poco de pasto ahí en el medio. Entonces, ahí estaba este animal que fue el motivo de esta cirugía que como verán se hizo en decúbito. eso es digamos las referencias que yo les marcaba desde la base ósea, ¿no? La posis traversa en la vértebra lumbar la última costilla la tuberosidad coxal y bueno, y las posibilidades de acceder al abdomen un palmo de mano detrás de la última costilla en una posición alta, esta sería la paracostal alta y esta sería la paracostal izquierda baja. Para esta cirugía se puede optar en hacer un poquito más abajo la incisión desde la apóxia transversa de las vértebras lumbares hacia ventral digamos para no no trabajar tan tan alto y que después la presión de la prensa abdominal del bovino ejerce muy mucha presión o sea que hay que ser muy caucos con el abordaje de la onó. Después hacemos la anestesia que es una infiltrativa en la línea de incisión Carlos de Arbiti cualquier cosa que por favor que no se entienda o por ahí que haya un problema en la avisar que no sé si me está escuchando. Sí, profe, sí. Hasta ahora viene bien el sonido. Vení perfecto, vení perfecto y estamos retransmitiendo en Facebook también, en el Facebook del Colegio de Veterinario de San Luis por si quedó alguna afuera. Estamos transmitiendo por ahí, venís bárbaro. Perfecto, bueno, estábamos en la incisión antes de la incisión en la línea infiltrativa directa que es una herramienta muy importante al que hacemos cirugía de bovino. Por ahí hay momentos en que hay que abordar el abdomen no por estas características sino que necesitamos otro tipo de manipulación y con una sedación profunda y una técnica de estas anestesias infiltrativas cesáreas o decir hay una de las más frecuentes es una de las más indicadas de este tipo. Pero por supuesto que aquí en este abordaje podemos utilizar las paravertebrales o sea que son anestesias técnicas de anestesias tronculares del tronco o bien las anestesias también infiltrativas que son de campo ya sea en L invertida o en abanico. La L invertida sería paralela a la última constilla y paralela a las apofistrales. El objetivo gente es el mismo es decir es bloquear los impulsos aferentes que me van a provocar el dolor desde esa zona provocada por la inervación de los nervios espirales que son L13 L1 L2 y L3. Entonces con cualquiera de las técnicas que sea paravertebrales ya sea la L invertida ya sea el abanico o esta que hicimos que es la infiltración de la línea de incisión vamos a cumplir el objeto. Entonces vamos a avanzar hacemos toda la 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 primero el rasurado no es cierto todo lo que es la preparación de campo operatorio la incisión de piel amplia para ir descubriendo los planos musculares piel tejido celular subcutáneo y como habíamos visto en el esquema el músculo oblico abdominal interno después el músculo abdominal interno el transverso y vamos dilucionando respetando la dirección de las fibras y como se hace se hace con una pequeña incisopunción a favor de las fibras lo vamos viendo a medida que nosotros vamos descubriendo el campo operatorio vamos viendo entonces vamos con los con las manos vamos este divulsionando una divulsión roma manual hasta llegar a peritoneo y abordar el el rumen cuando llegamos a rumen este vamos a tener que hacer una una sutura especial que es unir el peritoneo que se en los bóminos es bastante de un color blanco grisáceo y bastante firme los que hacen cirugía y que tienen un poquito de experiencia ahí lo estoy tomando con una pinza de alice se va a unir les decía a la cirrose y muscular de rumen con peritoneo parietal y músculo y esto se hace un surgen no perforante alrededor todo de la herida quirúrgica es decir que vamos a fijar cirrose y muscular de rumen a través de un surgen no perforante al peritoneo parietal y músculo nos vamos ayudando con diferentes instrumentales una pinza de aro o también conocida como pinza de útero y vamos tomando con pinzas de alice al costado para irnos ayudando a hacer una prolija sutura de goce que si no tenemos ninguno de los instrumentales especiales ya sea el anillo de huengar si no tenemos el anillo de lunam si no tenemos el anillo de huengar modificado si no tenemos la chapa con esto podemos hacerlo tranquilamente es decir esta es una una sutura especial de protección que evita que cuando incidamos aquí para sacar el cuerpo extraño la sobrecarga o el encercamiento o lo que tengamos que solucionar el material séptico no nos invada la cavidad abdominal provocando problemas sépticos que comprometen la vida de la mujer bien prolijita como les decía la sutura de gotze un surgen no perforante en toda la extensión de la de la aérea luego de esto vamos a cambiar un poquito ahí vamos terminando vamos a cambiar un poquito la óptica para poner la chapa y proceder a hacer unos puntos no perforantes simples puntos simples entro salgo y lo voy a anudar acá a los tornillitos de esa manera me van quedando lo hago en un tornillo lo hago en otro tornillo en otro y así sucesivamente hasta que que me queda esa imagen en donde queda bien se nota sobre elevado la posición del rumen y podemos trabajar tranquilos en el sentido de que el material séptico que seguramente se nos va a escapar por acá cuando incidamos tenemos la protección de la sutura de gotze y aparte la sobre elevación que me proporciona esta simple chapa que viene a cumplir las mismas funciones del anillo de hueco ustedes ven ahí tomado con las pinzas de prevención o de alis que el contenido ruminal queda si nosotros trabajamos en forma prolija bastante alejado de la cuestión peritoneal pero pero cuando empezamos a trabajar y a manipular y empezar a encontrar cosas yo digo siempre que el rumen es una caja de pandora porque puede aparecer cualquier cosa en el rumen y lo dice alguien que trabajó muchos años en un frigorífico y he visto salir de la panza de las vacas un montón de cuerpos extraños que son increíbles pero este no era muy difícil lo que íbamos a encontrar es decir fíjense la cantidad de objetos de nylon como le decía yo que había en el patio de la uva bueno bolsitas de nylon permanentemente este era un animal que venía que venía a menos a menos una anorexia progresiva movimientos ruminales muy disminuidos que hicieron suponer que estaba el momento para hacer este tipo de cirugía y hay que una cuestión que es muy importante que es lavar lavar permanentemente con solución fisiológica y vamos a decir una infidencia para la foto porque si no después podemos reemplazar esto que es costoso por un agua sumamente limpia bien podemos inclusive prepararla antes muchos bidones y sumarle soluciones antisépticas para para reemplazar un poquito los H de solución fisiológica que se gastarían en una cirugía de estas naturales si tenemos el dinero si tenemos las disponibilidades lo podemos hacer en lo óptimo pero lo otro también hay que tenerlo en cuenta una vez que está realizado el tiempo resolutivo por el cual hicimos la cirugía vamos a proponer un patrón de sutura para el rubio los patrón de suturas de los viceros huecas pueden ser con suturas perforantes o con suturas no perforantes las suturas perforantes que pueden utilizarse en este caso son las suturas de conet o las suturas de smid algunos autores aconsejan hacer dos no perforantes humildemente mi opinión es hacer una perforante y si me apuran les digo la de conet y después por encima una sutura de lente lo que tenemos que hacer si es una fuerza tensil adecuada para que no haya ningún tipo de fuga como en cualquier viceragüeca por eso digo que la cirugía es una las recomendaciones que a veces parecieran no existir para los para los grandes animales existen porque los bovinos tienen complicaciones sépticas tienen complicaciones fisiológicas posoperatorias producto del trauma quirúrgico que obviamente terminan comprometiendo la vida del animal al igual que cualquier especie entonces debemos hacer una un patrón de sutura bien prolijo con una conel y una lembre por encima y una sutura de lembre que generalmente usamos los hilos de NICE todas las preguntas o todas las dudas que vayan surgiendo a medida que avanzamos en la cirugía por favor va a ser un gusto poder hablarlo intercambiarlo con ustedes una vez hecho esto volvemos lavar 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 permanentemente con su solución fisiológica estéril o con agua preparada previamente limpia e higiénica tratando de arrastrar ustedes saben que uno de los métodos para la antisepsia es un método mecánico cual es el lavado permanente cuando hacemos este tipo de una vez que ya está bien que consideramos que está en condiciones de ser reintroducido vamos a sacar la sutura de goce vamos a reintroducir vamos a volver a lavar 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 la sutura de goce y vamos a volver a lavar y ahora si vamos a proceder a unir los planos musculares los planos musculares se unen con puntos en equis y lo de nylon tomando peritoneo y transverso podemos hacer un solo plano tomando los tres los dos oblicuos y el transverso es decir los tres planos musculares con el peritoneo y hacer puntos en equis pero bueno cuando son las primeras cirugías yo les aconsejo que lo vayan haciendo un poquito más lento pero plano por plano de esa manera no vamos a tener ninguna sorpresa en el podoperatorio así que este bueno para eso lo hicimos para la docencia de esto entonces lo vamos haciendo plano por plano este una vez que terminamos los tres planos musculares vamos a unir la piel que se puede unir con puntos simples o en el bovino se pueden hacer los puntos U horizontal los puntos U horizontal también conocido en algunos libros como sutura recurrente de Wolff es una sutura que es que vierte los labios de la herida pero pero en el bovino en donde la estética no es lo primordial nos da una seguridad excelente para utilizarla en piel y también en músculo a lo horizontal y esa sutura lo que sí tenemos que ser precavidos es no exagerar la fuerza tensiva la aproximación tiene que ser eso casualmente una aproximación para favorecer la cicatrización porque si apretamos demasiado los bordes de la herida con el U horizontal lo más probable es que provoquemos una pequeña isquemia en los bordes de la herida y obviamente que eso va a jugar en contra para las distintas fases que se vienen después fisiológicas y la reparación del organismo a través de la cicatrización entonces vamos haciendo puntos con hilo de nylon también y tratamos de no apretar demasiado la herida una vez que está terminada la herida bueno procedemos a observar todas las porquerías que vemos acá es muy importante gente también antes de cerrar el rumen y cuando hay cuerpos extraños de distinta naturaleza una reconstitución de la flora ruminal y que sería muy importante utilizar el litio ruminal para ellos si bien vienen sustancias comerciales para reconstituir la flora ruminal la microbiota ruminal lo más importante es el litio ruminal fresco así que si tenemos posibilidades de hacerlo lo hacen esta simplemente muestra la cantidad de cosas que le sacamos de adentro ahí ustedes pueden ver lo que yo decía con respecto a las apóxicas de la vértebra lumbar que hay un par de palmos de manos por debajo de la misma o sea que ella queda bastante distanciado de eso bueno la cuestión es que eso lo hicimos en la UBA allá por los años 90 entonces de todas las cirugías que tengo de ruminotomía es una de los recuerdos de un gran amigo que fue Roberto Fernan y que pudimos hacerla junto a esta cirugía bueno el torito no es de exposición pero no sirvió para mostrarle la técnica viene seguramente vuelvo a reiterar esto seguramente van a surgir muchas dudas las sacamos al final anótenlas y charlas con respecto a los posperatorios los cuidados interoperatorios y todas esas cuestiones que seguramente surgen esta es una foto para pasar al otro tema que es la amputación del programa ser recto una foto muy vieja que se digitalizó y bueno la quise traer porque no siempre uno a lo largo de tantos años de la profesión comete errores bueno uno de los errores que no quiero que mis alumnos o quienes me escuchan después de tantos años lo cometan es esto y por eso se los voy a contar en esta amputación del programa del reto yo era muy pequeño todavía tenía apenas 23 años recién recibidito y me toca un casito de esto primero me tocó solucionar un prolapso uterino como verán ustedes hay una bulurrafica ahí y después dice doctor me apareció este asunto cuando fuimos se le ha vuelto a salir pero se le ha vuelto a salir más rápido no, no, no esto es el resto o sea es otra cosa la defecación en síntaco ahí muestra si viene una foto antigua muestra perfectamente cómo sale muy apretada muy comprimida la matriz de cárcel y bueno ¿cuándo está indicada la puntuación del prolapse recta en el guavino? está indicado cuando hay una pérdida de viabilidad del tejido prolapsado y que sea el color que tiene eso una vez cuando se lo lava no, ese color no desaparece es decir que hay necrosis las complicaciones sépticas del tejido prolapsado le va a tocar ver no solamente complicaciones sépticas sino también de miasis porque ha sido un animal que lo han visto a los dos o tres días del monte lo han dejado pasar unos días más y bueno cuando han quedado de acuerdan las miasis estaban presentes haciendo su trabajo y obviamente la neoplasia cuando hay en la parte posterior del tejido del aparato del negativo cuando hay neoplasia está indicada la puntuación ¿cómo es la posición del animal? la delección en estación la mayoría de los prolapsos o retos que ustedes pueden hacer en estación no solamente van a trabajar más cómodos sino que tienen muchísimas más posibilidades de sobrevida del animal es una cirugía que si la hacemos bien tiene una alta sobrevida si la hacemos mal tiene una alta letalidad la estación es la posición de elección y lo podemos hacer en decúbito ya cuando hay casos como el que les voy a mostrar ahora en donde había un estado desmejorado del animal lógicamente no había otra posición que hacerlo y la anestesia generalmente hacemos una anestesia epidural si el animal no es muy temperamental no hay que sedarlo no hay que utilizar ningún tipo de tranquilización simplemente con una buena instalación que tenga cepo aprieta vacío y retranca una puertita lateral para trabajar cómodo la verdad que las instalaciones son fundamentales para el éxito de este tipo de cirugía una epidural que en los bovinos se les recuerdo se hace una epidural sacrocoxigia o intercoxigia baja bueno en biología 2 más 2 puede ser 5 entonces cuando uno dice baja se refiere a la parte farmacológica entonces ¿cuánto? y bueno generalmente nosotros aconsejamos hacer de los 200 kilos más o menos de los 180 200 kilos que empiecen esta es una cirugía que la van a hacer los colegas que trabajan en los feedlots en los engordes corral con mucha frecuencia entonces tenemos que empezar con 3 a 4 centímetros sacrocoxigio intercoxigio el hidrocaína al 2% pueden hacer bupivacaína o mepivacaína que con también con muchas posibilidades de éxito y este la 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 respuesta individual del paciente tiene mucho que ver en la mantención de la de la estación hay veces que con 4 centímetros de hidrocaína un animal de 200 o 250 kilos se cae y entonces bueno eso es una complicación bastante frecuente que bueno ya nos nos hace trabajar incómodo con el animal apretujado entre las instalaciones del brete bueno se hace complicado ahora este si nosotros logramos mantener la estación la epidural es una anestesia excelente para poder hacer este tipo de cirugía resumida la técnica quirúrgica es colocar una sonda una llámese una manguera de media pulgada a través del prolapso la colocación de una ligadura en la base del prolapso yo en mi curso en los cursos de grado es lo que recalco permanentemente la colocación de la ligadura no solamente me sirve para hacer hemostasia sino también para fijar la sonda o manguera que va en la luz del recto y la colocación de las agujas en forma de cruz a los efectos de evitar que cuando hagamos la circuncisión el intestino se introduzca nuevamente o intente entrar y de esa manera compromete totalmente la vida del niño es decir son tres consignas básicas que quien les está hablando no lo hizo en esta cirugía entonces lo único que hice fue poner las agujas en cruz y allá me aventuré a hacer las incisiones las incisiones semicirculares tanto dorsales como ventrales y obviamente esto no se me fue para adentro cuando lo incidí pero aquí no estaba la ligadura y aquí no estaba la sonda cada una tiene sus funciones así como la agujo por eso son tres consignas fundamentales que me han padecido mucho de los que me están escuchando cuando les he estado dando el curso de grado es decir cuál es la función de la sonda la sonda es la función de marcarme en ese mar de dudas y sangre que hay cuando yo incido la mucosa interna prolapsada que es esta mucosa esta misma que se ve en la prolapsada porque yo siempre le doy de ejemplo también en el grado esto es como un guante que tiene la doble membrana entonces si un dedo de un guante es como que se prolapsa esta y se ve es la mucosa interna prolapsada y la mucosa interna desde acá la tengo que unir con esta para que todo una vez que ya termine se reintroduca y por este lado pase la materia legal espero ser claro porque en la virtualidad tengo muy poca experiencia después seguramente lo debatiremos al final de la de la charla como les decía de las tres consignas y una sola entonces tuve bueno antes de pasar a ver el desastre que se me hizo con eso les les comento que se realiza una circuncisión sacando el tejido enfermo siempre hay que dejar tejido sano porque si dejamos unos milímetros de necrosis seguramente compromete la vida del animal o sea que hay que trabajar sobre el tejido sano y se unen los puntos con puntos simples la mucosa interna con la mucosa externa que es la interna prolapsada el material de sutura podemos usar el material absorbible nosotros recomendamos el nai la tanza estéril es excelente depende de la numeración va a depender del tamaño del animal podemos usar 03 04 02 depende el animal y bueno como les decía se hacen cuatro puntos coincidentes con los puntos cardinales uno arriba uno abajo y dos a los costados para después completar con puntos simples y unir las mucosas prolapsadas esto es lo que me ocurrió perdón cuando incidí es decir muchísima sangre y han encontrado la voz de la mucosa interna digan que le encontré porque si no iba a ser despedida en ese caso estoy hablando de muchísimos años atrás y bueno la 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 mucosa interna logré reunirla logré suturarla en ese tiempo usábamos lino hilo de lino que era un lino no absorbible y usábamos también el cargo muchas veces usábamos el cargo número 2 o número 3 quedó así es decir la mucosa interna es esta y esta es la mucosa externa pero que a su vez es interna prolapsada cuando yo saco la aguja eso se reintroduce y para demostrarle a los que me conocen de que era muy chiquito se dan cuenta que tengo 23 años y ahora no tengo un pelo negro de eso son todas cargas pero siguiendo como se hace correctamente se hace de esta manera se hace eran tres consignas poner sonda la primera poner una ligadura de goma en la base del prolapso la segunda consigna que me sirve para fijar la sonda y para hacer hemostasia y la tercera consigna era colocar las agujas entonces bueno de esa manera ahora hacemos las circuncisiones dos incisiones semicirculares de acá y de abajo así con trabajando sobre el tejido sano esto que está necrotizado aquí que está necrótico perdón aquí se va se elimina y se va se termina la incisión ahí abajo y esto que se ve acá todo dematizado eso es la mucosa interna entonces no hay forma de errarles porque está la zona acá que me indica de que yo tengo que hacer un punto simple acá en dorsal un punto acá en ventral un punto a los lados a los costados a los laterales y después completar todo con puntos simples el material de elección como les decía es el nylon y aquí bueno esa está un poquito borrosa la imagen pero separamos lo que es el tejido necrótico del tejido sano y vamos a hacer los puntos que les decía los puntos hacia lateral los puntos aquí hacia dorsal hacia lateral y hacia ventral una vez que terminamos de hacer esta sutura completamos todos los espacios que nos quedan entre esos puntos todo con puntos simples tomando desde aquí desde la mucosa interna a la mucosa externa que es la misma mucosa ¿por qué? porque bueno todo esto que ustedes ven aquí si no tuviera la ligadura sería muchísima sangre estas son todas las venas hemorroidales y el tejido periosectal que está absolutamente invadido de capilares y que ante la lesión obviamente de la diéresis se provoca una hemorragia muy profusa así que bueno un poco hay que tener mucho cuidado en el postoperatorio de esta cirugía porque nosotros podemos hacer una técnica fantástica de esta manera y no le proporcionamos una dieta adecuada las primeras 24 horas y allá fue la futura lo que tenemos que proporcionarle es una dieta fresca una dieta verde y al menos las primeras 24 horas tratar de darle bastante antiinflamatorio antibiótico terapia y un manejo adecuado del dolor a través de cualquiera de los analgésicos que disponemos en el arsenal medicamentos veterinarios a modo de presentación esos son mis nietos y mis hijos este es colega este es casi colega y bueno y este es ingeniero pero de computación no tiene nada que ver con nosotros es más es más vivo va a ser más plata este es mi nieto Benjamín mi nieto Benicio y ahora recientemente Dios me ha bendecido con una este nieta que no la pude incluir porque bueno en las charlas la organizamos la semana pasada y la verdad que no he tenido el tiempo pero se llama Lucía muchísimas gracias por la atención y obviamente que estoy a la espera de las preguntas muy bien muy bien profe excelente presentación la verdad que diste dos temas muy amplios en 43 minutos eso indica que tu entrenamiento docente es muy bueno o no ha perdido las mañas así que bárbaro te felicito muy muy didáctico muy práctico creo que le va a servir a todos los colegas que que trabajan a campo así que si te parece bien hacemos primero las preguntas de la plataforma de Google Meet y después pasamos a la pregunta de Facebook estoy a disposición yo no tengo ningún problema querés que deje de compartir la pantalla o por ahí no no dejala no pasa nada vale bueno arrancamos con las preguntas por la plataforma te pregunta Javita Cruz para qué servía cada anillo pero supongo que era de la ruminotomía para sostener el rumen creo que era eso que te quería preguntar los anillos estimada colega es cumplen la misma función que la que la placa que la chapa sino que yo como opté por el ejemplo de la chapa porque es muy práctico vos cualquier taller una chapa galvanizada de esta la agujereas con unos tornillitos y tenés un material pero para muchísima cirugía la podés volver a lavar nosotros en la universidad de Río Cuarto tenemos estos mismos elementos para los bovinos para los pequeños rumiantes así cumplen exactamente la misma función para sobrelevar el rumen y para evitar que el material séptico caiga a la cavidad de un perfecto una pregunta que se repite bastante es ¿con qué número de suturas sujetás el anillo al rumen o el rumen al anillo? el rumen al anillo ah las placas exacto ¿qué sutura qué calibre mira eso haces con una tanza 0.4 o 0.6 haces una sutura no perforante tipo punto simple doble o simple generalmente el doble te proporciona una menor posibilidad de desgarro entonces este con una tanza 0.4 para ese tipo de animal 0.3 o 0.4 perfecto perfectamente bien eso había preguntado Samantha Carrillo me voy a decir el nombre Luciana Arvini te pregunta si tenés algún antiséptico de elección para el lavaje del rumen no mira el rumen en definitiva no se lo lava con antiséptico porque ahí estarías destruyendo la microbiota ruminal lo que haces es usar el pobleón ayudada que es el de elección para lavar sobre todo después que vos vas suturando hay que tratar de evitar el antiséptico dentro del rumen estaríamos haciendo una macara no sé si eso está bien después te preguntan te hago las dos preguntas en una porque más o menos tiene que ver lo mismo María López Ramos y Alexis Boaglio te preguntan ¿qué material de sutura utilizás y si recomendás los clamps para suturar la piel? el material de sutura es no absorbible y náin vos podés usar polidexano pero es desde el punto de vista económico es bastante es la sutura tanto para pequeño como para el grande animal el PDS es lo mejor pero el nylon es excelente excelente no provoca rechazo no tenemos ningún problema séptico ni de licencia así que recomiendo tranquilamente el nylon para este tipo de cirugía y en cuanto a la aplicación de granpas en la piel no tengo experiencia la verdad que no lo he escuchado mucho con mi amigo Oscar Garnero pero él sí la ha utilizado durante mucho tiempo pero yo siempre he usado sutura convencional con nylon y lino hace muchos años bien después te preguntan si la distancia entre el inicio de la incisión dorso-ventral te ayuda o te perjudica el manejo de la cirugía repetime la pregunta por favor la distancia entre el inicio de la incisión dorso-ventral ayuda o perjudica el manejo de la cirugía bueno esa es una muy muy buena pregunta a ver no es que las otras hayan sido más sino que me refiero a que nos puede traer bastante inconveniente si no lo hacemos de manera correcta la mayoría de los libros habla del abordaje de la cruminotomía bien un palmo de manos detrás de la última costilla y un palmo de manos debajo de la postura estamos hablando de un animal de tamaño mediano cuando este hablamos de un animal ya de tamaño mediano a grande lo que aconsejamos es hacer un poquito más abajo la cirugía desde la apóxica transversa es decir un palmo y medio más o menos de mano debajo de la apóxica transversa y un palmo y medio detrás de la última costilla cosa que el abordaje quede más o menos en el centro del flanco eso sería un abordaje que no va no te va a traer problemas en el podo perata si lo extendes hacia abajo lo más probable es que la prensa abdominal haga mucha presión y por ahí puede llegar a complicar no no es frecuente pero cuanto más a ventral no no vayamos más probabilidades de deficiencia y depresión vamos a tener no sé si soy soy claro pero es decir es una intermedia entre la paracuanta alta y baja pero más tirando hacia la apóxica transversa un palmo y medio de mano perfecto después te preguntan el protocolo anestésico para para la ruminotomía cubito lateral y qué antibióticos usás o recomendás bien la anestesia va a depender mucho también del temperamento del animal si nosotros tenemos un animal que no es temperamental hacemos directamente una sedación muy leve con si la acina podemos usar 0,25 centímetros cúbicos cada 100 kilos de peso de una solución al 2% por vía intramuscular eso me va a proporcionar una pequeña una leve sedación en aquellos animales temperamentales y si no lo podemos llegar a aumentar un poquito la dosis pero si nosotros queremos trabajar en estación ya pasando esa dosis probablemente nos provoque el protocolo de anestesia para este tipo de cirugías es una técnica de anestesia local ya puede ser entre la infiltrativa la línea que es la que hicimos en este tipo en esta presentación o podemos hacer con mucho éxito también las L invertidas que son las llamadas anestesias de cambio en algunas ocasiones también se puede recomendar sobre todo en animales chicos las tronculares del tronco que son las anestesias conocidas como paravertebral es donde bueno no me voy a extender demasiado pero hay hay dos técnicas para hacerlas bueno si 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 lo quieren me extiendo pero dale dale tranquilo dale tranquilo las paravertebrales son tronculares son anestesias muy 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 útiles cuando los animales no son muy muy desarrollados muy gordos porque aborda perfectamente directamente el tronco nervioso tanto la rama dorsal como la ventral de los torácicos 13 lumbar 1 lumbar 2 y lumbar 3 y como se hace bueno hay dos técnicas una de Farquarsson y otra de Magna la de Farquarsson se aborda el nervio desde dorsal y es la que nosotros hacemos siempre y la recomendamos porque es muy muy sencilla de hacer vos me dices la distancia que hay entre el extremo de la pósfera transversa y el y no hasta las prostitutas entonces no hay no sé hay un hay un micrófono abierto ahí está me hizo me hizo distraza ya estoy viejo entre la pósfera transversa el extremo y la mitad o sea la pósfera la mitad de distancia la calculamos y la mitad de distancia entre pósfera por eso yo digo que esto se hace en los animales más chicos más flacos donde vos podés palpar bien esta estructura ósea entonces en la mitad de la distancia o ahí metes la aguja desde el orzal con una aguja 50-12 llegas perfectamente atravesas el 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 ligamento inter-transversario y ahí colocas entre 6 8 y 10 centímetros por debajo del ligamento inter-transversario elevas un poquito cuando estás por encima de las transversas y le metes otros 10 centímetros entonces por cada punto usas 20 centímetros de de anestesia local vos calculas que el tectoráxico 3 y lumbar 1 lumbar 2 lumbar 3 ahí haces usas en total 80 centímetros de de anestesia y anestesia del tronco nervioso y eso te proporciona una analgesia muy correcta y te proporciona una mía o relajación quizás mayor que si haces una anestesia infiltrativa directa pero bueno está limitado en animales grandes es ya más complicado de hacer no sé si he contestado la pregunta sí contestaste muy bien y sobre todo muchas preguntas porque justo todos estaban preguntando más o menos lo mismo este bueno y para ir terminando desde ya mucha gente te dice que felicitaciones muy buena charla que sos un genio te mandan saludos de Perú y un montón de lados y acá tenemos una pregunta de Maxi Moreta ex compañero nuestro así que te mandan saludos Maxi y antiinflamatorios podés hablar un poquito de antiinflamatorios que se repite bastante la pregunta para prolapso para prolapso sí cómo no cómo no este nosotros en el prolapso rectal las primeras 24 48 horas damos una dosis alta de corticoide damos una dosis alta de 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 dexametasona 0,5 miligramos por kilo más o menos de dexametasona y utilizamos AINES también utilizamos la meliolumina de Flunixin como un este respaldo terapéutico y cuando el manejo del dolor también usamos un viejo analgésico que es la dipirona que nos da bastante resultado la verdad que este combinando corticoide de la 24 48 horas y una meliolumina de Flunixin las primeras 72 96 horas con una dosis terapéutica anda perfectamente bien no hace falta más y bueno el antibiótico terapia en estos tipos de casos siempre tiramos un un amplio espectro nosotros estamos utilizando la combinación este penicilina estrepto este vieja y también usamos cefalexina con con buenos resultados con los dos tipos de migración muy bien mira acá hay una pregunta muy interesante de prolapso de recto te pregunta luego de suturar la mucosa interna y la externa antes de retirar las agujas se sutura algo más o solamente retirar las agujas y listo muy buena pregunta claro que sí lo que vos tomás es la mucosa y el tejido hemorroidal y el tejido todo que está entre la mucosa que está muy edematizado tratas de no tomarlo bien desde desde el borde de la herida interna para evitar un posible desgarro es decir que tienes que ir desde la mucosa prolapsada aproximadamente un centímetro internamente entonces ahí tomás la mucosa externa que es interna que está prolapsada lo tomás también en un centímetro de esa manera evitar cualquier desgarro es más vos podés a veces acercar los bordes de la herida por eso es importante irlo haciendo punto por punto ¿no? es decir hacer un punto desde dorsal un punto desde ventral y después ir rellenando desde los laterales pero siempre respetando primero una dorsal otro ventral y recién ir a las laterales no sé si me expliques sí perfecto después desde el facebook te preguntan para el prolapso rectal ¿qué te parece el uso de suturas de ácido poliglicóico para reemplazar el nylon? mirá el ácido poliglicólico es una sutura muy buena pero bueno nosotros somos de una escuela me refiero cuando digo digo nosotros me refiero a todo el equipo quirúrgico del área quirúrgica de la universidad del cuarto que es la que estoy orgulloso de pertenecer a esta siempre respetamos el tema de la cuando un material de sutura anda bien no cambia nosotros usamos mucho el el ácido poliglicólico con excelentes resultados o sea que lo puedo recomendar tranquilamente por mi experiencia pero si me das a elegir elico el nylon ¿por qué? bueno porque hemos tenido menos reacciones no hemos tenido rechazos nunca no es que con el poliglicólico haya habido este problemas pero entre el costo de uno y otro y los resultados son excelentes entonces si vos podés usar el poliglicólico adelante no hay ningún problema no te va a traer ningún inconveniente este dale para para adelante pero si a mí me preguntan si yo tengo que elegir elico online perfecto y acá te preguntan si utilizas detector de metales para localizar los cuerpos extraños estaría bueno tener un detector de metales nosotros nos manejamos mucho con la clínica y los detectores metales en el rumen yo no tengo experiencia sinceramente no tengo experiencia con el detector de metales y nos manejamos mucho con el método clínico reseña en amnesis y por supuesto la infección física el examen físico la infección la ocultación la percusión son y por supuesto la salvación son los métodos semiológicos y los clínicos y los veterinarios no debemos olvidar antes que ninguna tecnología no soy no quiero quedar como un viejo antitecnología por favor esto que estamos haciendo hoy para mí un gusto compartirlo es una experiencia nueva me gustan los desafíos los detectores de metales lo que yo he leído dan resultados buenos pero no lo tengo desde la experiencia perfecto bueno después otro ex alumno te saluda el Jeremy de Chile Jeremy lo tengo cerquita es de Chile pero está acá cerquita está acá cerquita en Chico claro no ah sí sí bueno si te parece hay muchísimas preguntas hacemos unas dos tres más para no robarte más tiempo no no hay problema dale dale te preguntan con respecto al posoperatorio del prolapso lo de la dieta que algo dijiste y cuántos días el bovino tiene a su favor la cicatrización y sobre todo a nivel mucosa completa sus fases de cicatrización en muy poco tiempo no me gusta poner números porque biología como dije también en la charla dos más dos puede ser cinco pero en alrededor de mediodía unas poquitas más horas del mediodía la mucosa termina la cicatrización en toda su fase entonces si nosotros no lo jodemos con una dieta muy fibrosa en las primeras 24 horas no presenta ningún tipo de inconvenientes por lo tanto nosotros podemos darle una dieta fresca un verdeo las primeras 24 horas y después a poquito ir reconstituyendo la dieta normal a la que venía habituado ya sea en recría o en el feedlot generalmente esto es una cirugía que van a hacer mucho en el feedlot porque bueno los animalitos empiezan a saltarse en el esfuerzo generalmente tienen un pequeño prolapso si se enganchan con alambre o con algún arbusto empieza con una pequeña laceración empieza a ver cujo empieza a haber inflamación empieza a producirse prolapso y generalmente el filo de muestra es una cirugía nosotros hemos hecho hasta tres diarias en el mismo feedlot así que los que me están escuchando que seguramente atienden o tienen experiencia al respecto van a corroborar lo que estoy diciendo entonces bueno hay que tener mucho mucha mucha precaución en la vigilancia sobre todo para podemos intentar hacer la reducción y me fui por los rames y concretamente era la pregunta el tema de la dieta en el no podemos volverlo al feedlot a las 48 72 horas ya su dieta normal siempre siempre se se lo larga un verde y después se lo reincorpora tranquilamente a las 72 horas bien y para cerrar las últimas dos preguntas esta está muy buena la pregunta esta que te hace el doctor Filipeta te dice apelando a tu experiencia en el prolapso rectal después de la cirugía el tema del efín teranal posquirúrgico cuando retorna la funcionalidad y su tono y todo lo demás muy buena pregunta pero por eso yo decía de la de la administración las primeras 24 a 48 horas de dexametasona ¿no es cierto? uno si aplica la dexametasona el efín teranal se recupera absolutamente su su función a las pocas horas diría yo no hay no no presenta ningún inconveniente porque aparte no es abordado en ningún momento no es lo único que tiene es una atonía provocada por la gran inflamación que provoca esa masa que emerge y que bueno obviamente está complicada muchas veces con sepsis con con líquidos que edematizan y con ritmo pero con colocando una buena dosis de dexametasona a las pocas horas ya el efín teranal digamos que recupera su funcionalidad bien y para y para terminar también de prelapso rectal te preguntan cuál cuánto tiempo tenés para hacer la cirugía ya que con las bandas cuando apretás producís isquemia y el límite de la sonda que hasta dónde metes la sonda o la manguera bueno en la sonda tenemos que ahí bueno tenemos que manejarnos para irse como es la última la voy a cerrar con algunas anécdotas es decir cuando vos penetras con la sonda y le tenés bronca a alguno de los que estás rodeándote trata de enfocársela a la altura del pecho más o menos que generalmente hay una frucción gaseosa que cuando vos introducís la sonda sale con una fuertita que es bastante desagrada la tenés que introducir más o menos entre 60 70 centímetros con un metro y medio dos metros de manguera tenés más suficiente para trabajar tranquilo generalmente nosotros llevamos un metro y medio de 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 media pulgada este la envaselinamos porque para no lesionar este eso está muy comprimido y cuando vos llegás a la zona en donde no está desmatrizado cuando no hay bueno ni gas escapa y por eso te digo que si puede tener bronca o unión o alguno que está cerca tuve yo lo podré apuntar por ese lado y la isquemia para contestarte la isquemia es una cirugía muy sencilla en cuanto a duración o sea que la ligadura puede dejar tranquilamente 40 minutos pero la hace mucho menos a los tiempos ya le agarrar la mano es muy sencilla así que puede dejarle entre 30 40 minutos perfecto bueno Oscar buenísimo muchísimas gracias por tu tiempo por dedicarnos tu tiempo tu experiencia te felicitamos y bueno ahí Vero te va a decir unas palabras bueno no no agradecido antes que hable la presidenta agradecido soy yo porque me invitan a contar mi experiencia y es un gusto compartirla con todos los colegas quienes me conocen saben que soy docente de alma y me gusta y no tengo problemas en decir cuando no sé algo lo derivamos punto y bueno el hecho de que de estar con bueno con un montón de gente conocida que acá gracias a Dios en el whatsapp también veo que estalla con salud y bueno y de alegrarse de vernos aunque sea virtualmente y escucharnos y compartir lo que nos gusta mil gracias a vos Carlos a Verónica a Laura a todos los chicos que bueno que de una u otra forma me han convocado para esta oportunidad y espero que no sea la última Bueno Oscar la verdad un lujo escucharte te comento que había gente de Uruguay Chile Guatemala Colombia Perú Ecuador Bolivia México Costa Rica y de todos lados del país así que la verdad que un lujo tuvimos sala llena tuvimos que retransmitir por Facebook con el usuario del Carlos el mío el del colegio y hemos superado las 250 personas que se han estado yendo así que la verdad que estamos muy contentos y la verdad que tu claridad tu facilidad para explicar tu simpleza tu sencillez nos encanta escucharte así que la verdad estamos muy muy contentos esperamos que bueno les haya sido útil que por todos los mensajes que están dejando los colegas tanto por el Facebook y por acá por el chat están todos felices de haberte oído así que más que palabras de agradecimiento de verte y de poder compartir con vos una charla en medio de la cuarentena nos hace muy felices así que bueno muchas gracias gracias a ustedes chicos la verdad que la verdad la verdad sinceramente emocionado de verlos de escucharlos de que estén trabajando en algo que hace bien en la profesión yo vengo de vuelta de muchas cosas ustedes saben que fui militante del colegio veterinario de Córdoba por más de 20 años y bueno lo que yo les pueda ser útil aquí estoy estoy en el río de los autos fue al día de 1900 habitantes la vida me llevó para allá en este momento estoy en casa de derrotar y feliz de contar mis cosas mi experiencia veo que está Oscar Casas conectado te mando un abrazo enorme Oscarcito compañero de tanta hora y bueno me emociono realmente se ve que me estoy poniendo viejo no no está muy bien muy bien bueno te mandamos un abrazo muy grande dale quedo a disposición de ustedes chicos para cuando quieran ya lo vamos a repetir con un asado ya lo vamos a repetir con un asado ni bien nos podamos juntar lo repetimos con un asado vámonos vámonos un beso grande chicos un abrazo grande un abrazo muy grande nos estamos viendo nos estamos viendo descansamos muchas gracias bueno todo lo que quedaron quedaron conectados mañana tenemos la charla de urestrostomía que le va a dar el doctor Matías Truco va a ser por este mismo link así que estás invitado Oscar si tenés tiempo va a ser a las 8 de la noche y lo vamos a hacer la misma metodología por esta plataforma con este link y retransmitidos por el Facebook del colegio pero totalmente voy a estar aquí escuchando a mi colega inclusive vos te acordás que yo te había propuesto también dar urestrostomía y vos me dijiste que ya estaba en cartel el colega así que me ha sido un gusto escucharlo y la verdad que me voy a quedar curioseando y lagrimeando a ver donde pienso el chat acá de todos los que saludo bueno bueno mañana nos vemos de nuevo ha tenido tu charla ha tenido un éxito rotundo la verdad que mucha gente te quiere así que por ahí podemos programar si querés una otra charla de alguna otra cosita y después cuando pase todo esto muy probablemente hagamos un congreso y te vamos a traer ya para para que sea presencial y y comer algo y y hacer algo pero totalmente todo live para mí por favor si si sin sal todo todo un abrazo grande la verdad que me voy a quedar leyendo el chat y estoy muy 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 contento yo también es lo que es lo que te mereces vos sos un tipo muy común muy sencillo y muy querible por todos nosotros siempre tenemos el mejor de los recuerdos así que quedate ahí y responde todos tus tus contactos queridos no hay ningún problema dale un abrazo 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 gracias chao chao